Hola a todos chicos y chicas, vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo entrar hasta la aplicación de Scratch 3.0 y empezar a realizar los primeros retos de los capítulos. Primero tenemos que abrir un navegador, puede ser Google Chrome, aquí está Internet Explorer o este es Microsoft Edge, tenéis algún otro o el que queráis. Abrís por ejemplo Google y escribís en la barra de dirección Scratch, ya os va apareciendo, espacio 3.0. Al darle al intro os va a aparecer la primera dirección en la que viene Scratch 3.0 en la versión beta. Esperamos un poco. Aquí lo tenéis, Scratch 3.0 y lo tenéis aquí, ¿veis? Beta. Ahora, accedemos aquí a este link y automáticamente nos va a aparecer otra ventana en la que se abrirá la aplicación y os va a preguntar estas tres cositas. Pues le vamos a dar a pruébalo directamente. Ya en enero o en febrero desaparecerá esa opción. Bien, ¿qué tenemos ahora? Pues nos aparece esta ventana, aquí tenemos los bloques, aquí vamos a trabajar con estos bloques, ¿veis? Los vamos a ir pasando aquí, van a ir apareciendo y en esta opción de la derecha tenemos el escenario, que podemos cambiar los escenarios en esta opción o los avatares. Hoy vamos a trabajar con esto de los avatares. Cada vez que nosotros escogemos un disfraz, por ejemplo un objeto, hacemos aquí clic sobre el gato y nos vamos a disfraces. Y esta va a ser la herramienta con la que vais a trabajar vosotros hoy. Tenéis aquí dos disfraces para un mismo objeto, un mismo avatar. Os dais cuenta que aquí solo aparece la imagen de un objeto y en los disfraces aparecen varias. Podemos editar estas imágenes, por ejemplo, imaginaos que queréis cambiarle el color al gato. Pues aquí ponemos porque viene morado, por defecto, pero podemos ponerle un azul o lo que vosotros veáis, ¿vale? En esta opción podéis elegir un objeto de la librería. ¿Los veis? Están todos aquí, de los que os guste, animales, gente, fantasía, el que queráis. Vamos a coger ahí ese centauro. ¿Veis? Nos aparece aquí este centauro y ya tenemos dos objetos en el escenario. Podemos también pintar uno de cero. ¿Veis? Aparece la cuadrilla sin nada y aquí podemos pintar lo que nosotros queramos. Podéis hacer ahí un circulito con dos circulitos, por ejemplo. Vamos a cambiar. Vamos a ponerle dos circulitos negros como si fuesen los ojos. A ver, quitamos el brillo y aquí lo tenemos. Le hacemos así dos circulitos y ya. Y empezáis a hacer vuestras primeras caras, ¿de acuerdo? Y esto es un poco lo que deberíais empezar a trabajar en los primeros días. Como mucho, si queréis escoger que salga un oratorio o subir un objeto de vuestro ordenador, de vuestro móvil, tablet, lo que queráis. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que tenéis que hacer para los primeros capítulos. Así os lo dejo. Pasadlo bien. Disfrutad con la herramienta que es muy divertida y ya veréis cómo vamos aprendiendo enseguida. Hasta luego, chicos, chicas. Gracias.